Un rey todopoderoso se echó mi socio, mi buen amigo Ay, allá hay mis amigos de Éxitos 90.9 y como lo prometido es deuda Como ya les había comentado, aquí están los meritos, pero meritos compadres Los inquiertos del norte Y hoy tenemos una gran fiesta acá en Éxitos 90.9 a toda máquina Porque nos acompañan los inquiertos del norte, sí señor Agradecido con el de arriba, pero el de más arriba Con el todopoderoso se echó mi socio, mi buen amigo Me sacó de la pobreza, esa maldita es mi enemiga Aquí estamos en Éxitos, compadre los inquietos del norte Principalmente agradecidos con el arriba por permitirnos Y la gran bendición de estar por primera vez aquí en Guatemala Saludando a toda nuestra clica de aquí de Guatemala A toda la gente hermosa de Guatemala, así es Y más conocidos como los padres del corrido pesado, ¿no? ¿Pero por qué es el hombre? Pues más, bueno, nos han puesto muchos apodos entre ellos Ese de los padres del corrido Pero tiene que ver mucho con la letra de los temas de los inquietos del norte Que son un poquito agresivos, que son bien acelerados Que son de mucha parranda, que son de muchas vivencias Que traen de todo Y sin filtros ni nada Sino a como debe de ser A como Dios mande de una vez Exactamente Desde el corazón hasta el alma Y fíjense que acá en Guatemala hay una canción que nosotros Es sábado y de fijo, pues ahí la ponemos y tenemos que escucharla Media vez sea parranda o media vez sea fiesta Y es exactamente la que estaba cantando Y también puedo decir, viví el momento Y si me toca morir mañana Si me toca morir mañana me iré contento Muy bien mis amigos de Éxito 90.9 Y hoy tenemos exactamente a los inquietos del norte José Mesa, Felipe Mesa Por ahí también a Rosalío Mesa Jorge Torres Jorge Torres y Manuel Acededo Pero nos falta alguien, me habían dicho Falta a mi compadre Chepe que lo dejó el avión Pero ya al ratito llega, si yo lo pregunto Lo dejó, solo lo dejó, no es que no va a venir No, 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 lo dejó Muy bien mis amigos, a ver y cuéntenos Que vienen a hacer acá en Guatemala Vienen a promocionar, vienen a hacer concierto Principalmente saludar a toda la clica de aquí de Guatemala Y aprovechar a darle la promoción Nuestro más reciente tema De que se puede, se puede Y mañana la primera invitación que tenemos A una presentación La primera es que vamos a tener el gusto Y el privilegio de cantarle a toda la clica De aquí de Guatemala, arriba de un escenario Y agradecerle a todos los medios de comunicación Que han estado apoyando a la música de los inquietos del norte Y especialmente a los amigos de la asociación Sastes y comerciantes Del día martes, Angelina y local Fundadores desde el año 1976 De San José San Antonio Sija Por habernos hecho la invitación de venir a cantarles ¿Ahí en San Antonio es donde van a estar? Sí, ahí en San Antonio Mañana en San Antonio San Francisco el arte Compadre El día de mañana se llega la hora De hacer lo que más nos gusta Subirnos arriba del escenario ¿Y quién es donde va a estar por ahí? ¿A qué horas compadre? Como a las... Nos avisaron que a las 7 A las 7 de la presentación Oficialmente Se van a escuchar ahí todos los temas De los inquietos del norte Todo lo que hemos venido grabando Iniciamos desde el 95 Y hasta la fecha nunca nos habíamos presentado Aquí en Guatemala Entonces Tenemos unas ansias enormes De subirnos a ese escenario Y hacer que toda la clica Que va a estar presente Se divierta como nunca Muy bien mis amigos Y fíjense que acá en Guatemala Pues las chicas así son bien Bien cariñosas Con todos Con todos Pero con todos los de Amanda Con todos Tienen que ser más con nosotros Sí, sí Es con todos Así a mí me gusta A ver mis amigos Casados, solteros, divorciados En busca O degenerados Totalmente Me gustó más esa De generados No, estamos casados Pero con Z Sí pues O sea, no con ese O sea, no casados O sea, casados En busca de cazar Andamos casando Digo Yo quiero conocer algo de ustedes ¿Cuál fue el éxito Que los lanzó Hasta donde están hoy? Gracias a Dios En el 2006 Este Grabamos un tema Que se llamaba Se llama Sin Ti Una canción romántica Y en el mismo disco Viene una canción Que se llama El Bucanas Entonces Ese par de canciones Tanto una canción romántica Como una canción bien acelerada Fueron lo que En el 2006 Fueron lo que hicieron Que todo mundo Nosotros iniciamos En Estados Unidos Profesionalmente Grabando nuestro primer disco Fue donde Inicialmente Se empezó a aprender A que Inquietos del Norte Dejara de ser solamente De un grupo Que tocaba en un estado Que es California A tocar en la mayor parte De Estados Unidos Y después en todos Estados Unidos Y ya después en México Y bendito sea Dios Que ahorita ya tenemos La oportunidad De ir a cantar La toalética de Guatemala Que tenemos mucha gente De Guatemala Que nos sigue Cada vez que vamos A estados como Nueva York Como Filadelfia A todos los estados de allá De aquel lado Y siempre nos preguntaban Que cuando íbamos a venir A visitar su país Lo cual ya tenemos Una ansiedad Y muchas ganas Y bendito sea Dios Que se permite la oportunidad Y ya estamos aquí Pues tenían esas ambias Y pues oye Aquí están Bueno en Guatemala Pues disfrutando también Del cariño de la gente Y como que les ha parecido Pues el cariño de la gente Hasta el momento Si nos venimos a ir para acá Está muy bonito Nos gusta Si se vienen a ir Fijos Entonces se quedan Veníamos arribando Lo que yo les diría diciendo En la camioneta De que veníamos arribando Y se mira todo Muy vegetal O sea mira mucho cerro Mucho árbol O sea acá hay mucha Mucho Aquí respiras el aire puro Es una bendición Digo poder gozar De ese privilegio Se mira muy verde primo Y todos los verdes No primo Usted ya está Los verdes Ya está Viva Guatemala Y sus verdes cerros Compa No vas a escuchar algo verde Te fijaste que no había hablado El compa Hasta ahorita Hasta ahorita No había hablado Nomás dijiste algo de verde Y de ruido Guatemala Y sus verdes cerros Compa ¡Esta! ¡Ay! A ver entonces Mis amigos de Radio Éxito Ya saben Entonces los inquietos Del norte Se quedan a vivir Acá en Guatemala Está muy bonito La verdad que sí Nos ha gustado Lo que hemos mirado Hasta ahorita Y pues yo sé que Tiene muchísimas cosas Más muy hermosas Y pues aquí estamos Completamente En ganas de conocer Todo lo que Lo que podamos A ver mis amigos Pero yo quiero saber Algo curioso Los inquietos del norte ¿Por qué le pusieron inquietos? Esa palabra inquietos ¿Son tan inquietos así De por sí? O solo porque Si nos entra Muchas inquietudes En muchas cosas Pero Pero inquietudes Bueno o inquietudes No inquietudes De todas Por eso es que Nacen tantas parrandas Con la música De inquietos del norte Son vivencias De nosotros propios O sea que Nos entra una Una inquietud Y pues nos vamos A parrandear Ya sea una barra O nos vamos a O en el mismo hotel Que nos bajamos A echarnos unos tragos Pero son puras Puras vivencias De nosotros Pero el nombre Como nace Este No fue de eso Fue que estábamos En el estudio Grabando Este Y no teníamos Otro nombre anterior Y decíamos No pero como que Se me ha de que poner Y andábamos Como Más de cuenta Como que De arriba para abajo A ver que nombre le ponemos Y luego llega una persona Y dice Muchachos Se miran muy inquietos Y nos acarán Pues esas Vamos a poner Pues sí Estoy un poco inquieto A ver mis amigos ¿Cuál ha sido la locura? Como les han dicho Que pues Andan a emparrar Andan a emparranda Donde hotel Donde hotel Donde hotel Donde van Pues ahí Hay tequilita Para adentro Para adentro Para adentro Pero que ha sido La locura más grande Que han hecho En una de las parrandas Esas que han armado Quebrar bajosextos Guitarras Bajos Este No una de las Se han quebrado el tubo De una vez Pero esperamos ya no hacerlo Destruir cuartos Destruir cuartos Vamos a espantar A la gente de Guatemala Si no nos quitan muy locos Si no nos quitan El concepto Que somos bien locos Y ya echando Nosotras de cabeza Solito De verdad Ya nos hiciste Que saliera De nuestra propia boca Pues fíjense Que yo lo más inquieto Que he hecho Pues ahí romper Un par de botellas Ahí en medio De la parranda Y todo Pero ya viendo Ustedes no ya me ganaron Ya me ganaron ¿Se han roto botellas Así? Pues en el ¿En cabeza de alguien? No, no, no No, no No, no No, no No, no No No, yo presiento Que alguno de ustedes Se siente identificado Con eso Fíjense Una vez nos entró La locura De estar en un cuarto Estábamos en un cuarto grande Del hotel Y pues empezamos tomando Estábamos tranquilos Y mi compadre Pues le recibió una llamada Y como que le dio coraje Y agarró la botella Y pues volteamos ¿Qué pasó? No, pues Y luego pues Ah, déjame Le hago una salud Y yo Y el otro Luego pues Paz 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 La televisión No hicimos La cuarta Que no es indestructible La La Destruida Destruida Ah, sí Destruida Destruida Todo La taza del baño Que volamos todos De una vez De una vez El cuarto completo Destruido Destruido Si llegaron Al día siguiente Con la cuentecita Y el último El último nos hizo tanto Pensamos que iba a ser Mucho más Porque la verdad Que el desorden Que hicieron acá Mis compadres No, no, no Si no, que los compadres Acuérdate que siempre El que la riega son otros Uno nunca la riega Sí, uno como es Un angelito de Dios Entonces pues Uno se queda quietecito Sí Pero fíjate que es una locura Que la vivimos Y la contamos Como una experiencia De locura Como una experiencia Como una experiencia Y ahí quedó Una pequeña experiencia De todo lo que hemos vivido No, pero tienes que hacer El pausa en el E Como diciendo Pero no, dices Una experiencia A ver mis amigos Pero hoy trae promocionando Un éxito bastante grande De que se puede Se puede Ver que como nació Esta canción también Cuénteme Es una canción totalmente Que va dedicada a la inspiración Tratar de De lo que pues Cuando queremos Salir adelante Lo primero que pensamos En querer ayudar A la familia A nuestros hermanos A nuestros padres Y de poder regalarle Una casita A nuestra madre Que tanto ha hecho Con nosotros Entonces esta canción Trata Trata de eso De superación De las ganas Que tiene De llegarla a hacer Y de que se siente Con la fe Y con la vibra De que lo va a lograr Lo va a lograr Entonces por eso Se llama De que se puede Se puede De eso se trata La canción La mandaba A ver mis amigos De los inquietos Del norte Bueno yo creo que Muchos les han preguntado Cómo fue que iniciaron Cómo fue que Bueno han prosperado En todo este camino Desde 1995 Creo que iniciaron El grupo exactamente Entonces Pero yo quiero preguntarles Algo diferente ¿Cuál sería Su anhelo más grande Bueno que tienen De aquí a un futuro? ¿Un anhelo? ¿Un anhelo? ¿Un grupo? Lo personal para mí Sería cantar en el escenario Hasta que Dios me preste vida Ese sería mi anhelo más grande Estar en el escenario Hasta que Dios me dé Licencia de De poder cantarle Con las mismas ganas A la clica Y siempre con la misma pasión Y siempre entregado al escenario Este sería mi más Más grande anhelo Ese sería Tu anhelo A un futuro A ver ¿Pero qué pasó Con los demás amigos? Pues fíjate Que estamos conectados Pues somos Somos familia Estamos conectados Yo pienso que También para mí Es uno de Bueno Tengo más Más sueños Pero uno de mis anhelos Pues ese es ese No Porque admiramos A muchas personas Que ya están mayores Y Que ya están mayores Que ya están mayores Que ya están mayores Que ya están mayores Contentos Agradecidos Con el de arriba Pero el de más arriba Muy bien pues Entonces Nos vamos saludando Toda la gente de éxitos Y por favor Pues también Vamos a cantar Un poquito De la canción La que viene proporcionando De la canción De la canción